Este es Jorge González de 26 años de edad. En cada momento difícil que le hace vivir su lamentable enfermedad, este es su estado. Hoy desde las 11 y 30 de la mañana la comunidad del barrio San Martín se alertó por las condiciones en que se coloca en medio de la esquizofrenia que padece desde hace varios años. En esta humilde vivienda reside solo con su señora madre, una mujer de avanzada edad. Presentó un incidente con un muchacho que le dan ataques y se pone agresivo, se tiró por un barranco, casi se mata. Todo estaba bien porque cuando está bien no es así, pero ahorita que volví presentó otra vez el trastorno. Con esta no es la primera vez que afronta el panorama. Aseguran que el medicamento que toma ya no le produce el suficiente efecto para que se mantenga tranquilo. Él estaba en un tratamiento y pues no le había dado, pero ya hace 20 días presentó esos síntomas, estaba tomando agua del caño abajo y un caño estaba tomando agua y se puso agresivo. Y que acoge a los niños a maltratarlos, dice que quiere violar a los niños. Sí, se amarró de los manos y de los pies con sábanas. Residentes de este sector preocupados por este hecho acudieron hoy a organismos de socorro y autoridades de policía requiriendo ayuda y según ellos esta fue la respuesta. Se llamó a la policía, se llamó a los bomberos, a todos los entes para que nos colaboraran con él y que nadie se hace responsable, que nadie puede ayudarnos con el muchacho. Él vive solo con la mamá, la mamá es una viejita que ya tiene bastante de entrada en años y pues eso, que nadie nos colaboró. Aquí entre los vecinos fueron los que ayudaron al muchacho. Esperan la atención de las autoridades competentes para el tratamiento especial de Jorge González debido a la situación de vulnerabilidad en las que vive con su progenitora en esa pequeña habitación del barrio San Martín. Finalmente, Jorge fue amarrado luego de haberse tirado de un barranco donde atentó contra su vida y fue trasladado por la misma comunidad a un centro asistencial.